A través de las artes podemos transformar las vidas, que en el trabajo que se realiza con los niños y las niñas desde temprana edad, eso brinde su punto. Yo sé que hay que hacer un sacrificio, pero vale la pena. Y sobre todo a los niños y las niñas que son los que nos bendicen con su talento. Y ese talento que Dios ha demostrado para una de ustedes, es que se digan hacia adelante. Mi nombre es Jan Jiménez, coreógrafo y bailarín de aquí del CERTO Santo Domingo Oeste. Le queremos agradecer a la alcaldía y a su alcalde Diego Astacio por colaborarnos con esta propuesta. Que en conjunto con las niñas lo hemos logrado, hemos cambiado vidas con el baile, enseñándole merengue, bachata, vals, contemporáneo, entre otras ramas. Y por apoyarnos en los diferentes CDs. Y queremos que esto siga continuando.